Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Muy buenos días familia en Cristo. Comenzamos un nuevo día con la bendición de Dios que nos acompaña diariamente. El día de hoy estamos hablando acerca del fruto del Espíritu. Como les explicó Miguel, el fruto del Espíritu es uno, pero tiene diferentes características en él. Así es, por ejemplo, que ayer pudimos hablar de dos de ellos. Hoy hablaremos acerca de la paz y la paciencia. Dos características que son necesarias que tengamos cada uno de nosotros para así tener una convivencia real del reino del Señor aquí en la tierra, entre nosotros y nuestros hermanos. Podemos encontrar diferentes referencias acerca de la paz en nuestras Biblias. Está, por ejemplo, en números en el capítulo 6 del versículo 24 al 26 que nos dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. También en el Nuevo Testamento podemos encontrar en Juan en el capítulo 16 del versículo 33 que nos habla acerca de la paz y nos dice, Jesús dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta es palabra de Dios. Aquí podemos ver cómo Jesús habla claramente a sus discípulos y nos dice también el día de hoy a nosotros que en él podemos encontrar paz. Esa paz que puede gobernar nuestro corazón y que nos puede llevar a caminar en esperanza hacia que las cosas resulten de manera mucho mejor para cada una de nuestras vidas. Estos son solamente dos de los versículos que menciono, pero usted puede encontrar muchos más en la Biblia. Le animo, hermano y hermana, que usted abra su Biblia y pueda leer estos versos donde será inspirado por cada uno de ellos para que usted tenga paz en su corazón. Le voy a dar uno más. En Filipenses 4 del versículo 6 y 7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, coronación y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Como ven, queridos hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y nos llama a tener esa paz, a encontrar esa paz en Dios y que cuando tenemos esa paz, nadie puede entender por qué hay circunstancias en las que quizás haya que estar triste, más sin embargo, nuestro corazón está con paz porque encontramos la paz de Dios y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Cuida nuestro corazón y protege nuestros pensamientos. Como resultado de tener esta paz, esta característica que es parte del fruto del Espíritu, también podemos nosotros dar paciencia no solamente a los conflictos por los que estemos pasando, sino también a nuestro prójimo. También les voy a mencionar algunos versículos de la Biblia donde podemos encontrar ese llamado a ser pacientes. Por ejemplo, nos encontramos en el versículo de Romanos, en el capítulo 15, el versículo 5 dice, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo. Lo que quiere decir, siempre sean amables y pacientes, tolerantes unos con otros. Como usted ve, hermano, la Biblia nos habla también a tener paciencia, a vivir en armonía, a estar confiados y así gozar de cada una de las características que el Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga esta mañana, que tenga un día lleno de paz y paciencia, que su corazón sea fortalecido por la palabra viva del Señor y que usted y su familia tengan siempre la confianza de que Dios camina con nosotros. Oremos, Padre Dios bendito, te agradecemos por este hermoso día, te agradecemos por el fruto del Espíritu, Señor, que nos da estas características tan hermosas en las que nosotros podemos reflejarnos y podemos aprender y podemos transformarnos y podemos caminar, caminar, Señor, caminar sabiendo que tú, Señor, nos acompañas. Gracias, Padre Dios amado, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Transformados por la Fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edport en Gadesburg, Maryland.